Hoy comienza la reunión entre el gobierno y los sindicatos en Venezuela para discutir la metodología de los ajustes del salario. Es importante decir que en Venezuela hay una esclavitud laboral, una especie de esclavitud laboral, porque no se puede calificar de otra manera a un gobierno que le paga como salario mínimo a sus trabajadores 6 dólares mensuales, más algunos bonos, digamos 12 dólares mensuales. En un contexto en el cual fueron eliminados literalmente el subsidio a la gasolina, el subsidio a la electricidad y otros servicios. Y además de ello, prácticamente la bolsita de comida que le entregaban a la gente no se la están dando. No estoy defensor de los subsidios, pero sí quiero resaltar el hecho de que el salario ha caído de manera dramática. Y ahora están con el cuento de que no tienen plata. Yo los reto a que pongan las cifras. Las mías están allí. Desde mi punto de vista, el gobierno sí tiene cómo pagar un salario razonable, entre 100 y 150 dólares mensuales. En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Quebrón, ya va por cerca de 100.000 barrieles por día, ha salido un cargamento de otras compañías petroleras, pero tienen el dinero escondido, preparándolo para la campaña electoral. No nos dejemos confundir con el gobierno. Plata tiene, lo que pasa es que Maduro no quiere dar el aumento salarial. Maduro tiene dinero y lo tiene escondido preparándolo para la campaña. Esa es la verdad. Todos a trabajar en pro de los que sufren en Venezuela. Es la gran masa de pensionados jubilados y los trabajadores del sector público hoy arruinados por el régimen de Nicolás.